Bienvenidos a otra edición de Interrogándome a mí mismo. Como estáis viendo, hoy vamos a hablar en castellano neutro. ¿Por qué? Porque es mi puto programa y se me cantan los cojones. Por eso. Vamos a hablar de el acento. ¿Qué significa el acento? Es ese valor agregado que toda lengua tiene. Esa cualidad que nos identifica y nos diferencia de otras personas, aunque hablemos el mismo idioma. Es cultura. Es la herencia de tu madre y de tu padre. Cuando la gente te oye hablar, te reconoce por tu voz, por tu timbre y también por tu acento. Pero tú dirás, ¿y eso qué cojones me importa? Pues importa. Imagínate que vais por el mundo sin un acento. Nadie te podría reconocer, nadie podría identificarte, la gente se quedaría mirándote raro. Imagínate que se te acerca una persona y te dice Hola, ¿cómo le hago para llegar al tibidabo, po? Y tú dices, ¿de dónde es este hombre? Oye, chico. Oye, vos, te pregunté, ¿cómo hago para llegar al tibidabo? Y tú te quedas pensando, ¿de dónde proviene esta persona? Nada, licuete, no sea cabrón, güey. Decime cómo llego al tibidabo, po. Y dices, este me está confundiendo cada vez más. Oye, me chico, cabrón. ¿Le sabe de qué metro me tengo que tomar? Y te quedas mirándolo. Y no respondes. Escúchame, pedazo de culiao. Le estoy preguntando si sabe dónde tengo que tomar el metro. Sigue mirándolo porque no logras identificarlo. Como estás mirando mal, ¿qué es lo que te crees? No entiendes español. Entonces, empiezas a alejarte un poco de esa persona. Eres el hijo de la chingada, cabrón. Vete a la mierda, mi amor. ¿Hm? 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 Eso. Puede pasarte a ti uno de estos días. Así que mucho cuidado con quien hablas. Porque puedes perder el acento. Y eso... Podría ser terrible. ¡Oh, bueno, por ahí no tanto! ¡Sayonara! ¡Oh, bueno, por ahí no tanto! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, por ahí no tanto!